¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me comentabas aquí en el corte que incluso ya Oliver Stone y James Franco podrían trabajar contigo en alguna producción en la que ellos están, ¿no? Sí, estuvimos hace unos meses hablando sobre si podíamos hacer algún proyecto juntos en el futuro. Estoy esperando algunas respuestas. Oye, coméntame, cuando vas a un casting hay demasiada la competencia. Me imagino que hay millones y millones de niños queriendo el papel para un comercial. ¿Cuál es tú, ahora sí, el plus que das? Porque es muy difícil la carrera, sobre todo actuación. Y vas empezando y has tenido, pues, subiendo poco a poco los peldaños. Sí, bueno, es la preparación mucho lo que ayuda. Preparándome desde los ocho años ha ayudado mucho a hacer proyectos que estoy haciendo. Y también mucho lo que dicen es que como sé hablar dos idiomas, el inglés y el español, que eso me da un plus en muchos proyectos que he hecho. ¿Cuál es tu actor favorito? Uf, actor favorito. Es hollywoodense, obviamente. Claro. ¿Tienes muchos o qué? Muchos, sí, pero director y productor yo creo que Steven Spielberg. Steven Spielberg. Ah, mira, súper bien. Entonces, esperemos que pronto tengas una carrera como la de él, ¿no? Gracias, gracias. Oye, pues, ¿cuáles son tus planes? ¿Vas a seguir acudiendo a castings esperando la respuesta de Oliver Stone o James Franco? Claro, claro. Esperando esos proyectos y seguir yendo a audiciones. Y, bueno, mi meta es llegar a ser productor y director de cine, una vez que ya sea más grande. Pero yo tengo mi teoría que es que cada buen director tiene que saber actuar y tiene que saber cómo estar en los dos ángulos, frente y detrás de las cámaras. ¿Y sabes qué es lo importante? Que tu familia te apoye. Es muy, muy, muy necesario el apoyo de la familia, de los amigos, sobre todo, pues, que también estás estudiando, ¿no? Sí, sí. Y compaginar esas dos cosas ha de ser un reto importante. ¿Vas a actuar en alguna película aproximadamente o te podremos ver por ahí? Bueno, como te dije, estoy en pláticas con Oliver Stone y James Franco a ver si se hace algún proyecto en el futuro. Pero por ahora, yendo a audiciones y buscando algún otro proyecto. Perfecto. Pues, véale la cara bien a este gran chico. Él es Fernando Sur, tiene 14 años y próximamente, pues, podría ya estar en el estrellato. Muchas gracias por estar aquí y te deseo todo el éxito del mundo. Muchísimas gracias. Y pues, nosotros vamos con Pablo Mañón, que tiene lo mejor de los videos en internet.